y contigo y para ti, trabajando así bien, vámonos, saludos a mi copa Michi, a la cámara número uno, vámonos, saludos a los que están prácticos y a la gente que nos ayudó con el audio, gracias, gracias a todos, vamos a seguir con el proyecto, vamos a seguir con el ambiente, el flaco, la batería, mi baterista estrella, vámonos, querida, suelen esos cueros, qué villas Ну, Dieu, tú, 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 tú. ¡No te paras! ende de la muerte en el delirido cuando te pase nada 사람이 tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!